Hola chicas, buenas noches, porque ahora mismo son las 10 menos 5 de la noche y abro este vídeo para enseñaros lo que compré de manualidades en uno de los action que fui en Madrid. Voy a crear en el acción, ansias viva tengo ya en el acción a comprar, aquí hay muchos productos y no encuentro el estante del scan, me marcho para el acción, voy con María del Mar. Aquí hay muchos productos y no sé dónde empezar en el acción, ansias viva tengo ya en el acción a comprar, revisto en los estantes y yo creo que todo esto está a buscar. Esta vez fue en el acción de Fuenlabrada que nos costó dar con él y anduvimos dando vueltas porque nos despistaron y nos despistó y el GPS y bueno, nos costó dar con él. Al final le dimos con él, es que estoy migrando allí, que me he encontrado dos medias libras de chocolate y que más eso que postre y galletas de dinosaurio, lo acabo de ver. Bueno, pues vengo a enseñaros lo que compré de manualidades, en realidad compré más para la casa que de manualidades, porque como siempre os digo, no había así nada que me llamara muchísimo la atención. Yo iba buscando las libretotas estas gordas que sacan las compañeras con anillos anilladas en dorado, que las tapas son de cartón, de cartón del papel este marrón que no me acuerdo ahora del nombre. Y entonces pues no la encontré. ¿Papeles? No había nada de papeles, habían saqueado y lo que compré, bueno, pues fueron cosas que realmente pues yo utilizo y me hacían medio falta. Por ejemplo, compré dos paquetes de, que no sé si le van a venir bien a mi pistola, de silicona, pues compré dos paquetillos de estos que he dicho, bueno, pues yo me lo llevo. Si me viene bien, bien, mirad, compré tres tarritos que valían al céntimo, no llegaba al euro, eh. Es que no, no lo pone aquí, pero mirad, son estos de cristal que llevan esta clase de tapadera, cierre hermético, lleva ahí una, este lleva una tarta, este lleva un cupcake, ¿ves? Y este que lleva otra tarta, ah. El de la tarta lo cogí repetido, había otra cosa más, pero no, no me gustó y entonces digo, bueno, pues prefiero el de la tarta. ¿Qué más? Pillé allí también de los sellos, no había sellos, sellos de silicona de este no había y encontré este sello que, bueno, no me pareció feo dentro de, que, bueno, que tampoco es ninguna gran belleza. Es un perro con una, una perra con una corona y, bueno, dentro de lo que cabe, de todos los que había, pues fue el que me gustó. Yo compré este cartoncillo que también valía céntimos de piedras negras, son de las que se pegan y las compré porque después, pues para cualquier proyecto me hace falta piedras negras y la verdad es que son difíciles de conseguir. Sí, entonces, a ver, vienen así, pero yo no tengo por qué utilizar, por ejemplo, este copo de nieve en negro, puedo ir cogiendo perlita, perlita, ¿ves? Por ejemplo, esta está tan grandota, pues, bueno, a lo mejor la uso en otra parte y esto lo dejo como marco, no sé, iré al poder. Veis, ¿veis? ¿Qué os parece? Creo que estaba bien y ya os digo que costaban céntimos y me traje un paquetillo que tampoco, tampoco compré mucho. Compré estas cajitas de bolas que sí que me parecieron monas y había de más colores, pero como que cada vez me cuesta más. No estaban caras, ¿vale? Y compré estas, mirad, son semitransparentes, son de colores muy suaves, muy pasteles, ¿por qué? Porque están matizadas, son bolas matizadas. Y compré dos de estas que tienen brillo y parecen porcelanas, pero creo que son de plástico, vamos. No, por aquí, mezcla de cuentas de vidrio, ah, pues mira, son de vidrio. Yo pensaba que era plástico, veis, y compré dos. Porque esta yo no la voy a ver y además que trae de, mirad, trae de varios tamaños, desde grandes hasta, mirad, a ver si lo puedo poner ahí, estas chiquititas que se ven ahí. Y compré dos porque dice, bueno, a saber. Y también no costaban caras, ¿eh? De Pascua compré para hacer dos guirnaldas, que en realidad yo no sé si voy a hacer las guirnaldas. Compré esto y lo compré más que nada por las cuentas de madera. Tengo apartado, creo que en Shein o en Temu, estas bolas para hacer como una especie de rosarios que se llevan ahora, que terminan en un bolón. Y se ponen alrededor de una vela, pues así. Sí, pero en vez de hacerlas todas las bolas igual, yo las quiero hacer unas más grandes y otras más chicas, incluso unas que no sean redondas. Y de estas cogí dos, ¿vale? Por las bolas. Que después también tienen figuritas, sí, tienen huevo, un conejo, un pollo o dos huevos, pero esto, pues lo usaré para otra cosa. Para un proyecto, para otra cosa, no para la guirnaldas. Sello de silicona, cero patatero. Papeles, cero patatero. Troquéle los básicos, mucho básico, pero después de temas puntuales no había nada. Entonces yo me cogí este, que bueno, como sabéis que voy a ser abuela, supe que ese era el final. Próximamente, pues quiero empezar también a hacerle un álbum que empiece con su mamá, que todavía no tiene ni diario de embarazada, yo no he hecho nada. Y después cogí esta hoja, que esto no tiene temática ninguna porque viene bien para cualquier diseño que hagamos de flores, pues viene bien. Aunque llevo una costilla de adán, a mí me da igual, la troquéla en negro y ala, a Halloween, que había que acercarlo todavía en Halloween. Últimamente buscaban blog, blog, no blog, blog de o stack. De papeles de esos que llevan mensajes en papel vegetal, pero no había nada. Entonces encontré estas pegatinas que también me gustan mucho, aunque tengo que decir que las he usado pocas, estas son por delante y así por detrás. La temática verano porque habla, o primavera, porque habla de aventura, hay una bicicleta, bueno, hay de todo, hay tiendas de campaña. Esta sí que me gusta y compré varias temáticas, esta tema primavera también, ¿veis? Y por detrás, bueno, pues así, la abejita, la miel, me parece muy bonito y ese fue el que más me gustó. Después compré uno, temática cocina, la verdad que no sé por qué, pero bueno. Porque, bueno, también manualidades, porque por aquí hay manualidades, no sé si la ve, por aquí hay manualidades. Lo que estáis viendo reflejado es el aro de luz, porque estoy grabando con mi aro de luz. ¿Veis? Y por aquí hay manualidades y por aquí cocina. ¿Veis? Aquí hay una tarta. Creo que, y sin embargo por aquí, mirad, parecido a este, el blog ese que yo buscaba. El sitio, porque yo no encontré nada. Y cuentan algo que me pareció extraordinario. Después esta, que también es infantil, es muy bonita, las pegatinas están embolsadas, ¿vale? Son stickers, son pegatinas, mirad, esto es infantil. Temática más, bueno, ahora da igual niño que niña, ¿no? Pero vamos, que yo lo cogí para un niño. Da igual, pero hay gente que no le da igual, ¿eh? Además, la niña está muy guapa de celeste y está ahí un niño vestido de rosa. Y no le gusta. Y me dicen, no, tiene que ser azul o azul. Esta, que también es temática, bueno, yo creo que es un poco otoño, un poco primavera. Mirad, ¿ves? Lo digo por la casita ahí con la seta. También puede ser verano, ¿eh? No tiene por qué. Lleva muchas setitas, ¿ves? Aquí, aquí, la regadera, bueno. Y por detrás, bueno, pues desde el pozo o la casita de un gnomo. Aquí hay plantas, crasas, son castro y cosas de esas que también me parecieron muy bonitas. Y, bueno, cogí esta. La casita en el bosque. Y ya por último, cogí, de todos los modelos que había, me traje una menos de una, que me pareció muy kawaii. Y a mí es que las cosas kawaii no me gustan, no me van. Y entonces, pues no, mirad, esta. ¿Veis? Que, bueno, es temática oficina, a lo mejor. O temática... O temática scraproom, igualito que la mía, mirad, ¿ves? Porque oficina, mira, tiene ahí click, el ordenador, un espejo. Bueno, galletas, mirad ahí la... ¿Cómo se llama esto? Pet board, pet board, o como se diga. Que ni al final yo termino hablando inglés, ¿eh? Ya lo veréis. Mirad la máquina Polaroid esta. La gafilla, los clipes, es que tiene, tiene también dientes de león. Yo creo que está, incluso puede servir también para manualidades, ¿por qué no? Quiero decir, temática manualidades. Después encontré estas que había de muchísimos colores. Yo solamente me traje las rojas, son adhesivas. Las que yo tengo no son adhesivas, las pego yo. Bueno, entonces cogí esta, que digo, bueno, pues para San Valentín y tal. Creo que San Valentín será el del año que viene, porque ya, bueno, ya... Como dice mi amiga Eva, de Scratchy Eva, la temática no importa, el caso es que lleguen. Compré esta cinta, creo que son de dedo. Traen, pues, un montón. Son en color metálico. Pinturas de acuarela metalizadas. Perfecto para caligrafía, ilustraciones de letras, de pincel y más. Pues yo me diría que estaba comprando mousse. Pues, la verdad, mira. Uy, que mire, que te embriques, eh. Traen dos, cuatro, seis, ocho, diez. Pues esta, que había muchas de esas, y compré. Y después compré un paquete de estas florecitas que son de papel, porque sí que había vías de goma Eva, famirán, y no me gustaban. Y entonces cogí estas que eran de papel y vi que los colores son rosas muy vivos. Y creo que me traje algunas más en blanca, pero no han aparecido todavía. Cuando aparezcan, os las enseñaré. Es igual que esta, pero en color crudo. Y son bastante graciosas. Y ya después, por último, bueno, por último no. Que de manualidades también me compré tres paquetes de cajas de estas, que traen cuatro. Compré en el primer action, compré tres cajas. Una la tuve que deshacer, para poderla meter en el coche, que lo suelta. Y por ahí están las tres, las otras dos que faltan, ¿ves? Y aquí tengo otra que también está entera. Compré tres paquetes. Porque digo, mira, después voy al chino y no tiene. Y después lo de la reja. Y después vi en cinta, en la parte de vereno, eran la parte de manualidades. Esta, que si os fijáis tiene topitos blancos, es de organdil. Esta verde, mira, compré esta roja, muy de pascua, también con las flores. Y compré esta amarilla con flores, ¿ves? Con florecitas. Y esta, que es como un vainilla con topitos blancos. Pero esta es la... Esta es mancha todavía que esta, ¿eh? Yo creo... No sé, a ver si lo pone aquí. Ahora lo enseño. Que me muevo más. Pero esperad. Es que no lo pone. Pone que es de Madre y en China. Tinta para decorar. No, no pone. Pues esta, que no sé si la vais a ver. Pero a mí me da la sensación, pueden que sean iguales. Yo creo que no. Esta es un poquito más ancha. Esta. Pues quitando las dos, lo que he dicho de... Lo que os he dicho de las flores. Que me faltan dos blancas. Creo que eso es lo que compré en manualidades. Y después, para aquí, para el jardín, pues que... Le compré un chalecito a los bichitos de luz. Lo había más grande. Este era el más barato. Y le compré este que dice, hotel para insectos. Pues yo, es que he puesto aquí un booking para insectos. Bueno, mientras no me entren las avispas. Porque aquí en verano hay muchas avispas. Yo quiero que me entren bichitos de luz. O mariposas. No me importa. A ver, lo pondré ahí. Lo pondré. ¡Jom! Mariposas. ¡Apénganse! La avispa. ¿Veis? Esta. Esta la compré. Para ponerla ahí. Tenía ahí dos casitas en el jardín. Dos casitas de pajarillos. Y con el viento que ha hecho, me la ha mandado a freír párrago. La ha hecho pólvora. Tengo que esperar que se seque. Porque también ha llovido, gracias a Dios. Y la tengo ahí esperando que se seque. Para volverla a arreglar. Y volverla a colgar. Porque es que a mí me gusta. Y yo creo que ya está. De cosas así, de manualidades. Se terminó. Iba buscando. Pues iba buscando papeles. Que no encontré. Iba buscando los papeles de... También traen pegatinas. Traen papeles. Y traen mensajes en papel cebolla, papel vegetal. Tampoco había nada. Iba buscando los libretones o gordos que había enseñado. Tampoco estaban. Así que me vine con lo que me vine. Y ya está. Pues nada, que digo yo que espero que os haya gustado. Es la tercera vez que voy a Unaction. La primera vez fue en Francia hace ya años. Suscríbete. Y la segunda vez fue la Semana Santa pasada. Que fui a Murcia y estaba ahí. Quédame a mi mami a Madrid. Manita arriba. Pues fuimos a Fuella Brava, a Unaction. Y ya está. Lo que os he enseñado. También compré. Pero esto no es de manualidades. Es que lo tengo colgando de aquí. Mira esto que es para el móvil. Y me gustaron las piedras porque son piedra a piedra. Y lo tengo ahí colgado en el móvil. Compré alguno más que cuando aparezca os lo enseñaré. Pero bueno, eso no es manualidades. Eso es para uso personal. Nada. Desearos un buen fin de semana. Hoy si no está. Es que yo lo estoy grabando un viernes. Un viernes pero tardaré en subirlo. Porque antes que este van dos vídeos más. Y besos para todas. Y cuidaros. Chao. Chao. Me marcho para el acción. Voy con María del Mar. No sé qué voy a comprar. Mi ansias viva voy a crear. En el acción. Ansias viva de collar. En el acción comprar. Aquí hay muchos productos. Y no encuentro el estante de descargar. Me marcho para el acción. Voy con María del Mar. Aquí hay muchos productos. Y no sé dónde empezar. En el acción. Ansias viva de collar. En el acción comprar. En el acción. En el acción. En el acción. Y yo creo que todo esto es calidad.